Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más aquí a su canal. Les habla Gigi. Espero que estén teniendo un feliz y maravilloso inicio de semana coponera. Las ofertas comenzaron el día de ayer y que viene siendo el día 25 y se termina en el sábado que viene. Que es creo que 31 si no me equivoco. Es que ya no sé ni en los días que vivo. Pero si se termina el día 31 yo vine a recoger una orden pick up que estuve haciendo el día de ayer. Porque no tuve tiempo de venir a hacer ningunas compras. Entonces les quiero enseñar la orden que estuve agarrando. Y también les voy a enseñar por aquí que fue lo que estuve comprando. Ya que la semana pasada la tienda de Walgreens nos estuvo dando dos cupones. Bueno yo tengo dos cuentas. Me estuvo dando dos cupones. Uno de gasta la cantidad de 20 y nos van a dar 5 dólares en cash reward. Y en el otro también igual. Casta 20 y nos van a dar 5 dólares en cash reward. Podemos utilizar cupones. Claro que sí podemos utilizar cupones manufactureros o digitales. Si vamos a utilizar un cupón de la tienda que dice My Walgreens. Tenemos que subir nuestro total. Por ejemplo si el cupón es de 2 dólares. Por aquí creo que tenía yo un librito que agarré. Sí aquí está. Si el cupón dice que este por ejemplo si el cupón dice vamos a suponer como en estos libritos. Ya lo pueden agarrar. Están en la entrada de la tienda. Este es válido desde el día de ayer que es 25 fue 25 de julio. Y se termina hasta el 28 de agosto. O sea tenemos la verdad todo un mes. Ay mis Catalinas las puse ahí. Entonces por ejemplo si nosotros queremos utilizar un cupón de estos. Por ejemplo vamos a suponer que vamos a utilizar este de 3 dólares. Este que dice My Walgreens. Este gastamos la cantidad de 20 sin este cupón verdad. Pero si queremos utilizar un cupón que dice My Walgreens como este de aquí. Tenemos que subir nuestro total 3 dólares más o 4 dólares más. Para que cuando se descuente ese cupón baje y nos quede en la cantidad de 20 dólares a comprar. Porque de lo contrario si vamos a suponer que yo llevo este producto. Y con este producto llevo la cantidad de 20 incluyendo 20 así. Y cuando se me descuente este cupón. Que ya sea que yo lo dé con el librito o que lo tenga en la aplicación digital. Lo que va a venir pasando es que va a bajar a 17 dólares. No voy a calificar. No voy a calificar para el cupón de gasto a la cantidad de 20. Entonces no me van a estar dando mis 5 dólares en cash reward. Y esto aplica para cualquiera de los cupones que están aquí. Tenemos muchísimos cupones. Vean por aquí. Entonces siempre que vayamos a utilizar este cupón con el cupón digital de SPEN. No podemos, este, nos tenemos que subir. Porque no podemos nomás dejarlo en el total regular. Porque de lo contrario cuando se descuenten esos cupones nos va a arruinar nuestro total. Entonces, este, esta compra de SPEN gasta la cantidad de 20. No puedo utilizar puntos porque si utilizo puntos no me van a estar dando mis puntos. Entonces hay que pagar con Catalinas o en cash. Yo estuve agarrando este Nexus que está por aquí. Este Nexus tiene un precio de 11 dólares con 35 centavos. Su precio regular es mayor a ese. Este cuesta como 16.99. Pero tenemos en la aplicación esta semana están a 8 dólares con 38 con 39 centavos. Eso es lo que están costando. Entonces hay unos que cuestan 11 dólares. 11 con 39. Pero algunos me costaron los 8 dólares. Aquí tengo otro que también estuve agarrando. Y por aquí tengo otro. Como pueden ver tengo 3 de ellos. 3 Nexus. Aquí están a ver si no se me caen. Porque no estoy muy acomodada que digamos por aquí. Tengo estos 3 Nexus. Y también les voy a mostrar que estuve agarrando 2 pastas colgate. Estuve comprando 2 pastas colgate. Porque estas nos están quedando completamente gratis. Estas tienen un precio de 4 dólares. En las 12 nos hacen 8 dólares. Y esta semana cuando compramos la cantidad de 2. Nos van a estar dando 4 dólares cash reward. O puntos como era antes. Y tenemos un cupón de 4 dólares dejándolas completamente gratis. Entonces yo quise traerme estos productos. Así como ustedes los ven por aquí. Y ahorita les voy a enseñar mi recibo. Y los cupones que yo estuve utilizando. Vamos a ver porque como que aquí no me acomodo del todo bien. Las voy a poner acá. Las voy a poner acá mejor. Aunque me tuerza un poquito. Porque no puedo enseñárselas bien así. Entonces por aquí esto fue lo que yo estuve comprando. Y lo estuve haciendo en línea. Son esos 3 y las 2 pastas colgate. Por aquí déjenme ver el recibo. Porque estuve comprando esas sodas que ustedes ven ahí. Déjenme ver dónde está ese recibo. Por acá lo aventé. Ay se me cayó el otro. Ok. Este no es. Creo que era este que se cayó. Denme un segundo porque se me voló. Ay. Ay 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 ay. Ya lo alcancé. Se me estaba yendo. Entonces les voy a enseñar mi recibo. Para que ustedes vean. Déjenme déjenme le pongo por aquí. Y como pueden ver aquí. Yo estuve haciendo la orden el día de ayer. Aquí les voy a enseñar la fecha. Aquí está la fecha. Fue el día de ayer. El 25 y la vine a recoger hoy. Aquí están los Netsus. 8 con 39. 8 con 39. El otro me salió en 11 dólares con 39 centavos. Aquí están las pastas colgate. 4 dólares cada una. Y 8 dólares por las dos. Aquí les voy a estar enseñando el Netsus. Aquí no salen los cupones. Pero estuve utilizando unos cupones. Que ahorita les voy a enseñar. Al final pagué 19 dólares con 17 centavos. Ahí está el cupón de 4 dólares de las colgate. Todos esos fueron cupones digitales. Pagué 19 dólares con 17 centavos. Les voy a enseñar los cupones una vez más. Este bueno creo que ni se los había enseñado. Entonces no es una vez más. Aquí están los cupones. Este es el que cuesta. Uno de esos me salió a ese precio. Y por aquí les voy a enseñar. Déjenme ver dónde están esos cupones. Aquí están los cupones. Es uno de 5 dólares en uno. Y es 8 dólares en dos. Y aquí está el 4 dólares de la pasta colgate. Entonces por aquí lo que me estuvieron regresando. Déjenme ver si le tomé la foto. Si no les voy a poner una foto aquí de lo que me estuvieron regresando. Porque se me hace que no le tomé la foto de lo que me regresaron en esta compra. Y como este es el teléfono que estoy utilizando. Si no déjenme le voy a pausar poquito. Y voy a tomarle una foto para enseñarles lo que me estuvieron regresando. Ya que no sé si en el recibo aquí se vea. No creo. Déjenme voy a... Aquí está. Dice que este es el estimado que yo estuve ganando. 19.36 de todas maneras. Ahorita le voy a sacar un screenshot. Y se los voy a poner aquí en la pantalla. Para que vean lo que yo estuve ganando en esta compra. Porque me estuvo saliendo completamente gratis. Miren yo estuve pagando. Recuerden que las taxas no cuentan. 19 dólares con 17. Y me estuvieron regresando 19 dólares con 36. Entonces al final del día esta compra me quedó completamente gratis. Y unos centavitos de ganancia. Estoy tratando de ver a ver si aquí puedo ver. Si es que me mandé esa foto. Pero creo que no me mandé esa foto. Para podérselas enseñar. Entonces bueno. Aquí les voy a dejar en la pantalla una fotito. Para que vean que si estuve ganando esa cantidad. Les vuelvo a enseñar mi recibo. Aquí está. Yo sé que aquí no se ven los cupones. Porque cuando es una orden en línea cambia. Pero como pueden ver acá. Dice 19 dólares con 36. Y ahorita les voy a enseñar una fotito. Este les voy a poner la fotito de lo que gané. En esta avenida volvía a comprar lo mismo. ¿Por qué? Porque la verdad es que estos productos del Netsus están caritos. Y como yo tenía las dos cuentas. Yo quería aprovechar. Este. Yo quería aprovechar este. Esos productos. No los quería dejar pasar. Entonces. Este. Están a 8 dólares y algo. Yo dije no importa que yo vuelva a repetir la misma compra. La voy a volver a hacer porque agarrar estos productos a ese precio. No los vamos a agarrar. Entonces. Otros productos como la pasta y cosas así. Los podemos agarrar fácilmente y más seguido. Pero el Netsus a 8 dólares no lo vamos a agarrar. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo o no. Pero esa fue mi decisión. Y pues bueno. Volví a agarrar otra vez dos pastas. Colgate. Porque nos están quedando completamente gratis. Y no se quieren quedar. Entonces. Aquí están las dos pastas. Estuve agarrando un Soap & Soap. Que tengo. Tenía dos cuponcitos de un dólar. Que les voy a decir. Donde nos estuvieron llegando. Estuve agarrando dos de ellos. Están a 2 por 8. Y cuando compramos la cantidad de dos. Nos van a estar dando 4 dólares en Cash Reward. Y aquí están los otros dos. Estuve agarrando iguales. Porque ya no había más. Entonces. Estuve agarrando estos dos que son champú. Y estuve agarrando otra vez. Otro de este. Que es acondicionador. Y si se fijan. Casi casi viene siendo lo mismo. Pero no hay ningún problema. Entonces. En mi venida. Agarré estos dos Nexos. Que tienen el mismo precio. De 8.39. Este está a 11.39. Estos están a 4 dólares. O 2 por 8. Cuando compramos la cantidad de dos. Nos van a dar 4 dólares en Cash Reward. Para estos. Cuando compramos la cantidad de 20. Nos van a dar 10 dólares en Cash Reward. Y las pastas tienen precio de 4 dólares. Cuando compramos dos. Nos van a dar 4 dólares en Cash Reward. Y tenemos un cupón de 4 dólares en la aplicación. Que las deja completamente gratis. Pero. Cuando yo vine aquí. Pues lo que yo estuve haciendo. Fue que yo estuve. Este. Utilizando. Aquí está. Estuve utilizando. Un booster. De. Gasta la cantidad de 35. Y nos van a estar dando 8 dólares. En Cash Reward. No sé qué. Se voltea. Perdón. Perdón. No se quiere quedar así. Ahí está. Ahí están las pastas. Esos son los cuponcitos. Que yo estuve utilizando. Para los Open Shop. Y este es el booster. Que estuve utilizando. De gasta la cantidad de 35. Y nos van a estar dando 8 dólares. En Cash Reward. Y se junta con el. Cupón digital. De gasta la cantidad de 20. Y nos van a estar dando. 5 dólares en Cash Reward. Entonces recuerden. 5 dólares en Cash Reward. Por comprar 20. 10 dólares. Por comprar. Este 20. En Cash Reward. De Netsu. 8 dólares. 4 dólares. Por comprar. Dos. Sub and Sub. Y. 4 dólares. Por comprar. Dos. Colgate. Ahora sí. Les voy a estar enseñando. Mi recibo. Déjenme ver. Cuál es. Este no es. Y les voy a enseñar. Me encantaron. Las compras. Dónde está. El otro recibo. Por aquí. Estaba. Déjenme. Lo encuentro. Porque ya se me perdió. Ok. Tengo que tener. Tres recibos. Tiene que ser uno de estos. Es este. Miren. Aquí les voy a enseñar. Aquí les voy a enseñar. Ok. Aquí están. Mis. Open Sub. Son 8 dólares. Y se ve. Bien borroso. Pero aquí. Dice. Dos dólares. Dos. Dos. Perdón. Y son. Dos por ocho. Aquí están las. Colgate. Y aquí dice. Dos por cuatro. Ocho dólares. Aquí está el. Netsus. Fueron. Ocho dólares. Con treinta y nueve centavos. Y fueron. Diecisiete. Con noventa y ocho. Por los dos. Y acá está el otro. De once. Con treinta y nueve. Esos me les cambiaron el precio. Me lo hicieron. Price match. Y la señora. Casi me horca. Porque me dijo. You cheating. Porque tienes cupones. Y te está saliendo bien barato. Pero pues. La señora. Como que ya no le está gustando. Que yo venga a cuponear. Porque luego cuando yo vengo. Ve que me llevo muchas cosas. Y dices que tú siempre vienes. Y te llevas muchas cosas. A un menor precio. Y antes no se portaba ella sangrona conmigo. Pero. Pues le dije. Ya no me vas a ver tan seguido. Aquí está. Pagué veintiún dólar con. Aquí sí se van a ver los cupones. Como pueden ver. Y apreciar. Aquí está. Ocho dólares. Del Netsus. Aquí está el booster de treinta y cinco. Gasta treinta y cinco. Aquí está un cupón de ocho. Un cupón de cinco para el Netsus. Un cupón de cuatro para el colgate. Una Catalina de cinco dólares. Que yo di. Para bajar mi total. Y los dos cuponcitos de un dólar. Para el Shop and Shop. Que les enseñé en la foto. Pagué la cantidad de veintiún dólar. Con treinta y siete centavos. Pero. Pues contando la Catalina. Son veintiséis dólares con treinta y siete centavos. Que fue lo que me estuvieron regresando. Treinta y un dólar con cuarenta y cinco centavos. Por esta compra. Aquí está. Treinta y un dólar. Aquí dice. Earn this visit. Treinta y un dólar con cuarenta y cinco. Y les voy a enseñar la foto. Porque de este sí estuve sacando la foto. De lo que me regresaron. Ahí está. Treinta y un dólar con cuarenta y cinco. Ahí está la colgate. La colgate. El Netsus. El Netsus. Soap and Soap. Y el otro Netsus. Y por acá. Les voy a enseñar. Fueron cuatro dólares. Cash reward. Puede ser ese por las pastas. Diez dólares. Cash reward. Por gastar veinte. Uno por ciento de la compra. Que fueron cuatrocientos cincuenta. Balance de treinta y cinco. Que fue el booster. Dice spend treinta y cinco. Y agarra ocho dólares. En cash reward. Cinco dólares. Por gastar veinte. Y cuatro dólares por gastar comprar dos. Que viene siendo pues este o este. Entonces ya el total fueron treinta y un dólar. Treinta y un dólar por aquí. Déjenme ver. Treinta y un dólar. ¿Dónde está? Treinta y un dólar con cuarenta y cinco centavos. Entonces vamos a hacer por aquí la matemática. Treinta y un dólar con cuarenta y cinco centavos. Menos veintiséis dólares con cuantos centavos fueron. Con treinta y siete centavos. Menos punto. Ay, déjenme un segundo. Treinta y un dólar con cuarenta y cinco centavos. Menos veintiséis dólares. Algo estoy haciendo mal. Menos veintiséis dólares con. Se me olvidó. Tengo cabeza de teflón. Con treinta y siete centavos. Me da un total de menos cinco dólares. Este cinco dólares con ocho centavos. Que eso fue la ganancia que yo tuve. Porque como les digo. Me regresaron treinta y uno. Yo pagué veintiséis. Y esa fue mi ganancia. Entonces esta compra. Lo que fueron estos Netsu. Los Open Shop y las Colgate. Me quedaron completamente gratis. Y con una ganancia de cinco dólares. Ok. Treinta y uno punto. Cuarenta y cinco. Menos veintiséis punto. Con treinta y siete. Que yo pagué. Pues mi ganancia fueron cinco dólares con nueve centavos. Me encantó esa compra. Y más aparte. Pues ya con mi ganancia. Me estuve llevando unas sodas. Que me salieron a tres dólares. Estuve agarrando dos Coca-Colas. Y un Spray. Y pues por aquí. Fueron once dólares. Con noventa y nueve centavos. Yo pagué con diez dólares en cash. Reward o puntos. Y pues uno noventa y nueve. Pagué por las sodas. Que me quedó súper súper. Esta compra me encantó. La repetí dos veces. Bueno. En esta le agregué el Soap and Soap. Pero en la otra no la quise agregar. Porque no tenía los cupones digitales. Entonces pues nada. Les dejo esta comprita. Espero que les guste. Y que puedan realizarla. Si es que no la han realizado. También teníamos cupones en coupon.com. En caso de que ustedes no tengan esos cupones. Yo los estuve sacando. Para unas próximas compras. Y pues nada. Les dejo por aquí. Estas hermosas compras. Que estuve realizando. En la tienda de Walgreens. Que tengan un feliz y bendecido día. No se les olvide regalarme un like. Hacerle share al video. Y pues nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye bye.